Esta canción se llama... ¡Ulysses! ¡Ulysses! Cuando te regresas, tu Dios, la infeliz Y a la vuelta a casa, el cielo me castigó Por un mal que yo no hice, ni mi mal consistió Pues es nuestra justicia, castiga el reto mal Ya soy hombre que se rinda, y que no perderá Que Dios te apetece Cuando te regresas, tu Dios, la infeliz ¡Ahhh! 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 ¡Ok! 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 ¡Ok!